y muy buenos amigos de youtube es algo muy seco pueden ver chicos nos encontramos aquí en un nuevo juego y se trata chicos de pit y por un juego de los creadores de castle crushers un juego de estrategia por turnos y vamos a darle un vistacito estamos la bienvenida a la sesión anticipado el juego no está terminado en ese momento la historia será incompleta a partir de 100 puntos no importa algunas partes del juego incluidas las características de steam podrán no funcionar según lo esperado incluso del juego colgarse o sea crasharse si quieres enviarnos comentarios y visitar el super bien no tengo ningún problema pipi vamos a venir a opciones vamos a echarle un vistazo al sonido que está súper alto le vamos a bajar un poquito y un poquito a la música para que no me que después no me vaya a saltar el copi o algo así yo espero que no la música no debería saltarme copi de todas maneras no deberíamos tener ningún problema así que bueno vamos a probarlo supuestamente es un juego de estrategia por turnos aún está en inglés pero está traducción tiene sus títulos en español que eso es lo que se me olvidó hacer pantalla todo está bien 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 autos de juego subtítulos sus títulos puestos perfecto vamos allá y vamos a jugar vamos a ver de qué se trata esto yo moroco se puede jugar de dos personas no entiendo cómo funciona pero vamos a jugar lo de una persona y aquí que hay que hacer vamos allá vamos a jugar vamos a ver cómo funciona esto la verdad que no he jugado nunca un juego de estrategia por turno bueno si he jugado unos cuantos pero no es lo mismo un juego de estrategia estrategia ahora que supuestamente es una estrategia por turno vamos a ver cómo es porque no tengo ni idea chicos siempre empiecen a hablar me callo un oso chococo en el planeta what más enfermo ok el os la tormenta sangre esmeralda amenaza con alterar el orden es pensarlo y siento mariposas en el estómago hay monstruos hablando de lo cual bien a ver qué nos cuenta hola somos el granjero de moras la persona más aburrida del mundo parece que vamos a morir ostia mira cómo está la gente no para chicos aquí está la familia rica de los que les hablé ostia está cayendo ácido rápido sabe si no la tormenta matar al granjero comerse al niño y hacerlos y hacerlos con la casa el pobre niño se puede esconder no se asustó ok ok que no se acerquéis a mi familia bien 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 esto es una aventura por turnos e indica a la gracia a dónde ir y pit people ahí vamos la animación de que vamos a pelear y podemos fijar un camino y mantenemos espacio para finalizar el turno bien me gusta los controles bastante sencillo veremos cuando los escudos protegen de las flechas cuando más pesado sea el escudo más flechas detendrán vale a ver la ia está moviendo las cosas no supongo que los arqueros ahora se acercarán un poco y empezarán a tocarnos la moral mira mira cubrimos uh nos dieron nos dieron papa papa hansel no salgas de la casa toca pelear no toca darnos pescosas con ellos no a ver le damos no ostia lo mandamos al infierno uh se están acomodando para atacar mira mira cómo vienen mira cómo vienen yo dije que Horacio murió que debía morir Horacio si si ya vamos a morir no te preocupes si no hay manera de ganar aquí la colocación determina a tu objetivo ok aquí no hay mucha colocación que pueda hacer así que vamos a venir aquí vamos a atacar a este saber qué pasa ostia se está fuerte cuidado la cosa se está poniendo fea uh uh i dije que Horacio muere ah huevos mataron a nuestro hijo osea que el narrador es el oso no los niños malos y rebeldes son castigados mató a mi hijo mató a mi hijo Qué malo, ¿no? Vaya, acabo de recordar que tengo que ir a un sitio Besos Oye, que era broma lo de comernos a tu delicioso hijo Sí, sí Ven para aquí y para acá, que te voy a dar la broma a ti Vamos, toma, en la boca No, 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 no No vayas para ningún lado, ven acá, ven acá Vamos a vengarnos de nuestra... Mataron a nuestro hijo y todo ¿Cómo puede ser tan desgraciado? Vamos allá Tómala ahí, en la boca Muerto Bien ¿Y nos podemos mover? Vamos a buscar refugio Hostia Él tiene brazos fuertes y no es tan hermoso, no veo lo que todos ellos se sienten Pero todo esto lo hará Hasta que se acabe su miseria, ¿no? ¡Eh! Una princesa ¿Enemiga? Una hermosa mujer Ella se vea hungry Horacio compartió sus verduras ¡No, no lo he conseguido! No, tú compartiste tus verduras ¡Qué generoso eres! ¿Cómo fue? Su nombre fue Pipi Estrella Y en esos lugares que no eran más difíciles, ella solicitó a la ayuda de Horacio Vete ver, su castillo fue destruido por guerreros grumpy Y ella no le gusta mucho ¿Qué es mi pequeño héroe? No, 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 no. Oh, el que con el caballo me dijo que ustedes eran estúpidos y malos No sé por qué diría eso Acá Ok, ok, ostia Me están poniendo fino A ver Uh, el rey, el rey Tenemos moras King, papa estrella Así que se la va a dar a pipi estrella que es su hija, ¿no? Supongo Un mazo Y que mazo, ¿no? Con esmeralda y todo, de oro y todo Las espadas son débiles contra los cascos Las masas infligen daño extra contra cascos Bien, así que las masas son más fuertes Para pelear contra estos dos Vamos a poner a este por acá Y vamos a mover a este aquí Para que proteja a aquella Y vamos a confirmar Esta va a poder atacar a los dos Para el próximo turno Atacará a este también Uh, va, 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 va Así que puedo protegerla de las flechas Al menos A ver, vamos a ver Qué pasa Nada, tú te vas a quedar ahí Si tú te vas a mover Aquí Y vamos a atacar Aunque haga un poco daño Pero tengo que hacer algo de daño, ¿no? No es mucho Pero algo es algo Mira, este está a punto de morir La reina también le estábamos bajando la vida bastante Hostia, hostia, hostia Lleven las flechas, loco Eh, no Quédate aquí Y tú también Quédate aquí No, no, no Quédate aquí Y tú No, no, no Que te quedas aquí No, no, no A ver Tú te quedas No, no, no A ver, a ver ¿Cómo lo hacemos esto? Tú te quedas acá Y tú vienes acá No sé cómo lo vamos a hacer Eh, deshacer camino Eh, no Tú te quedas aquí Y tú, mi querido amigo Tú te quedas aquí Tú te quedas aquí Tú te quedas aquí Perfecto Ahí está, uno muerto Y me queda este Que le vamos a Lo vamos a paliar ahora Tenemos que ponernos aquí Para defenderla a ella Que le están dando Una paliza bastante fuerte Así que Tú te vas a quedar aquí Pero tú te vas a mover aquí Ahí está Muerto Otro más Hostia Le están dando bastante fuerte Pero mira Con esto Protejo bastante A la Ok, perfecto Mira Te vas a quedar ahí Y yo me voy a mover aquí Y te voy a ayudar un poco Porque si no Es que te van a matar Ahí estamos Está un turno más Y muere Cuidado con la vida De la reina Que me la matan Me matan a la reina No, no, no No la van a matar Vamos este para acá Y tú te vas a quedar ahí Atacamos Bien Esos Esos blandicráneos Han acabado Con varios Cascotines Ya hemos cumplido Por el castillo destruido Misión cumplida Necesitamos extracción Alto Esto no ha terminado Todavía Una nave espacial ¿Estás enfadado? Y se va Así como así Uy, no Hasta ahí llegó El rey también ¿No? Sí Hasta ahí llegó El rey también ¿En serio? ¿Así empezamos? Se le rompió el corazón Madre Esto se va a volver Un avión Esto se va a volver Loco Y aquí vamos Ya veremos Lo que va a pasar Tenemos que ir Hacia el norte Vamos allá Ahí nos sigue Perfecto Tanto mucho En realidad Que él inmediatamente olvidó De su hijo Y su casa Y... Sí, lo hiciste ¿Cómo te viste? Zombies Lo veo Horacio Le dieron a Pip Estrella El resto de sus Bluérgios Y se van a ir Para la ciudad El perfecto Para que se vayan Para hacer planes Para Horacio Inevitable De la muerte Plus Hay un buen restaurante Ahí Que tiene De la pan de maíz Y de la pan de maíz Y de la pan de maíz La ciudad Como se va a volver Con la emoción Lo perdimos todos Pero ahora podemos Volver a empezar Puede que consigamos Oro peleando En el foso Busque a otro guerrero Para que nos ayude ¿Vale? Venimos al foso ¡Ey! Un semíclope Tiene un ojo Lucharemos Junto a nosotros En el foso Ajá Unamos almas ¿Vale? Unamos almas ¿What? Sí, sí, sí Sí Unimos almas A ver cómo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pokémon ahora Va a evolucionar O algo así? ¿Qué pasa? ¿Roll? ¿Qué es eso? ¿Qué acaba de pasar? ¿What? ¿Qué es eso? Acabamos de unir almas Con un guerrero ahí Uh ¿Y este qué hace? Vaya Que acaba de pasar Gente Sed bienvenidos al foso Uh ¿Vamos al foso? A ver Se mueven Se mueven Bien Eh Con pielma ¿Podrías cubrirme por favor? Así que Este es a distancia Ok A ver cómo funciona esto Ok Este tiene Casco Así que este viene para acá Tú vienes para acá Y tu amigo mío Vienes aquí Y esta es la posición Perfecta ¿Por qué? Porque este Ataca a distancia Supongo Exactamente Bien Lo hicimos bien Este viene para mí Pero está bien Porque ahora van a atacar Vamos a atacar El mismo sitio Exactamente No nos vamos a mover Ni nada Las hachas de arrojadiza Pueden aturir a tus enemigos Para lanzar Deja un hexágono Entre Perfecto Lo hicimos perfecto Cambiar de guerrero No estamos perfectos Vamos a dejarlo a sí mismo Ahí está Atacamos Uh Este ataca a los dos Esta ya no va a poder atacar Y esta sangrando Así que me imagino que esta Ostia Bien Así que Basta Traer al caballero Punteado Caballero Una jirafa Ametralladora Una uzi En serio What the fuck A ver A ver A ver Cómo lidiamos con esto Desde aquí Vamos a mover este Para acá Y lo dejamos así ¿No? No 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 Me equivoqué Me equivoqué Lo hice mal Era al revés Este tiene poco escudo Supongo Lo van a matar Véralo Está bien No le quitan demasiado No le quitan demasiado Ok Vamos a hacer algo Vamos a Puedo lanzar hachas Para turdir Si lo sé amigo mío Eh Vamos a hacer algo Eh Vamos a cambiar Este para Aquí Vamos a poner este aquí Y tú amiga del mazo Vienes para acá Y así en teoría Vamos a ver Si lo puse bien Bien El problema es Que tengo que mover Este para acá Me quedé atrás Fue una mala decisión Pero bueno A ver si ahora Lo aturdimos un poco Este viene para acá Eh Tú te quedas ahí Y tú Si estás para adelante Y ahora sí A ver A ver si lo aturdimos No está aturdido Pero está sangrando Así que yo espero que muera Se va, se va, se va, se va Está muy herido Está más que herido Está muy herido Está a punto de morir Me parece Así que A ti Te voy a Aguantar Por aquí A ti te voy a mover aquí Para que mates a este Y a ti te voy a mover aquí Y así lo vamos a hacer Vamos a ver si funciona Lo que aquí tengo en mente Aún mejor todavía Muertos esos dos Ahora es mucho más sencillo Hay que proteger a esta también Vamos a ponernos Tal que aquí Eh A ti te voy a poner aquí Y tú te vas a poner aquí Y así tenemos para que los tres ataques, ¿no? Mira para allá Muy bien Está bien Mientras nosotros recibamos el ataque Y no los otros Estamos bien Ahora supongo que Eh Tú te vas a Tú te vas a No, no, no Espera Cancelamos Cambiamos O sea Tú No, no, no Cancelamos Tú te vas a mover para acá Tú te vas a mover para acá Y tú te vas a mover aquí Muy bien Lo hicimos Horacio es el MVP Todos murieron Incluyendo Eh Todos los demás Uh Ganamos moneditas ¿Qué es esto? Vale No sé qué ganamos Pero lo veremos ahora Curvol Y luego Lo golpeó en el estómago Ahora No Tú realmente deberías Escuchar a mí, Horacio ¡Vámonos! Elige a tu héroe Tu héroe es más fuerte Y tiene más salud El espadachín El del mazo O el que lanza Vamos a ir con el espadachín Que es el más que me gusta Eh Emperador Él dice que lucháis bien Os ha dado una casa Está justo al lado del mercado A ver Eh Zona de configuración Del personaje 2 Ok Y aquí Este parece No hace el mismo daño Parece Vamos a por los loles Esto es un juego De ir a así Este es un juego De ir a así Por los loles Así que vamos a ver A ver Que tenemos por aquí Ah no Las curvas Perfecto Pues nada Eh Dejamos por aquí Tenemos 3 personas En el equipo Llevamos 18 minutitos Vamos a darle aquí A salir Eh ¿Cómo vamos? Vamos bastante bien Estamos en nivel A ver A ver Cómo van Los otros personajes Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Bien Hay espacio para más Tenemos 100 moneditas Vaya Menuda casa Eh Eh Ya ves Tenemos un problemita Con unos matones En la playa Eh Le debéis un favor Al emperador A las puertas No Pues saben que Lo vamos a dejar por aquí Y luego En el próximo episodio Continuamos Porque probablemente Tengamos que ir a pelear Y eso nos va a tomar Un par de minutitos Y no quiero extenderme demasiado Ya llevamos casi 20 minutos chicos Así que si les gusta Este Early access Este jueguito de Pit People Este Eh No es un shooter Es un Juego de estrategia Eh Por rol Y por tiempo Así que vamos a ver Qué tal se nos da Para el próximo episodio Vamos a tener más peleitas Y vamos a ver Hasta dónde llega la historia Porque es un early access No sabemos hasta dónde llega la historia Capaz que Se acaba en dos episodios más Y ya está Así que nada chicos Lo vamos a dejar por aquí hoy Espero que les haya gustado Al vídeo de hoy Ya saben que si les gustó Aprender like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo vídeo chicos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!